Estamos en este momento en la carrera novena con calle más o menos 42 aquí en el barrio Las Ferias de La Dorada y estamos haciendo un recorrido, estuvimos primero en el barrio Sara López haciendo verificación de una obra cercana a los 100 millones de pesos y luego aquí en el barrio Las Ferias donde estamos haciendo reposición, donde estamos haciendo un nuevo pavimento para mejorar la vida de estas comunidades. Agradecerle a Empocaldas porque son dos proyectos que suman cerca de 200 millones de pesos, pero mejor aún y es una cifra histórica. En estos cuatro años la gobernación de Caldas a través de Empocaldas invierte 10 mil millones de pesos para mejorar la vida de todos los habitantes de La Dorada y el compromiso nuestro de toda la gobernación de Caldas es absoluto con La Dorada. Son diferentes proyectos, diferentes obras y por eso pues agradecemos a Andrés Felipe Tava, gerente de Empocaldas y a todos y cada uno de los integrantes de nuestra empresa que permite llegar a 98 mil hogares en el departamento de Caldas, Empocaldas. Bueno, estamos muy felices, orgullosos de nuestra gobernación, de nuestro gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez de Empocaldas. Obras por más de 10 mil millones de pesos se han hecho en este cuatrenio por parte de Empocaldas. Hemos venido haciendo un recorrido de dos obras muy importantes que hacen parte precisamente de ese mejoramiento de la calidad de vida de los doradenses, Sara López y en el barrio Las Ferias. Tenemos cerca de 4 mil millones de pesos que están en ejecución, venimos con obras que la comunidad está esperando. Yo creo que más que el balance es decirle a Empocaldas, a Tava, al gobernador, a todos los hombres y mujeres que hacen parte de esa empresa, Empocaldas que es de los caldenses, inmensa gratitud por el trabajo que han venido realizando y que hoy, precisamente al cierre de mi cuatrenio de Dorada está en mi corazón, como también el del gobernador, nos sentimos satisfechos de las obras que se han hecho en nuestro municipio. Básicamente lo que estamos es haciendo un recorrido por las obras que se están ejecutando. Hemos ejecutado en este cuatreno 4 mil millones de pesos, faltan por iniciar 3 mil 900 que se harán ejecutados en el segundo semestre. Y lo que hicimos fue un recorrido por dos obras que se están terminando, una aquí en el barrio Las Ferias y otra en el barrio Saro López, que es reposición de redes de acuerdo y alcantarillado y recuperación de la movilidad en el sector. Básicamente lo que estamos haciendo es devolviéndole a los usuarios lo que recuperamos vía tarifa por inversión. De verdad muy agradecido porque es que estamos contentos porque no haya sido un solo callejón, sino tres callejones que se han hecho las actividades y la gente conforme por lo que se cambió, se organizó las calles como los callejones que son. Sí, la gente está muy bien conforme porque todo se está adelantando, eso da más valorización para las casas, mejor comodidad, como digamos de pronto estos callejones tenían unas gradas y quedaron de mejor, pues una presentación mejor para una persona que tenga una discapacidad, una emergencia, se puede ocurrir más las cosas más fácil.